Saludos mi gente, llevamos tiempo tratando de coger un coquí cantando y aquí lo cogimos, mire que preciosidad miren eso mi gente increíble que nos deja grabarlo aunque sabe que lo estamos viendo, miren que increíble miren ese canta, canta déjame quitarle la luz a ver si sigue ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va mira, 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 ahí va increíble miren eso mi gente llevamos más de... no te vayas, no te vayas mire a vos quitarle la luz a ver si canta, ahí va, ahí va llevo más de un mes, que un mes, como cinco meses, todos los lugares que voy a tratar de coger un coquí nunca he cogido mira, hoy dios me dio esa oportunidad, miren eso mi gente mira eso miren eso mi gente no te caes como tu coquí mira, jamás abril de... cantando y monumental ay dios miren ... Bueno, mi gente, compartan este coquí Que nos dio la oportunidad de grabarlo No te calles, no te calles, ahí va Miren eso, mi gente, va a tratar de pegarme Oh, me está mirando, ay Dios mío Canta, coquí, canta Canta, papi, oh, y sí Eso Qué precioso Ay Dios mío, coquí Miren eso, mano Lo voy a dejar, bueno, mi gente, compartan este belleza Ya te dejo, coquí Mira, se me está pegando Se me pegó y me dio la espalda Ay Dios mío, vamos a dejarlo en paz Compartan esta belleza, gracias coquí Hace tiempo que no grababa uno Ay Dios mío, qué coquí Mmm Mmm Amén Amén